Y vamos a pasar a nuestra primera historia. Vamos a conocer más sobre la jovencita Jace Maylin Aibar. Vive 19 años y vive en Sabana Grande de Boyá, en la provincia de Monteplata. Jace Maylin se dedica a un oficio muy poco tradicional entre las mujeres. En su comunidad le llaman Madeline Lagomera. Y con el esfuerzo y dedicación que pone a este oficio, no solamente ha logrado superarse económicamente, sino que también ha logrado impulsar el resto de su familia. Olinda Payano nos cuenta más. Su juventud y esbelta figura se destacan a distancia en este taller de reparación y cambio de neumáticos. Y es que a simple vista, pocos se imaginan que Jace Maylin Aibar, de 19 años, forma parte del equipo del trabajo del negocio de su padre. Ellos se sorprenden y me dicen que no, que ese no es un trabajo para mí, al contrario. Hay personas que llegan y se sienten como inseguros porque dudan de que yo pueda hacerlo. Jace Maylin inició a los 15 años esta labor, que para muchos es considerada un oficio de hombres, por el gran esfuerzo físico que se debe emplear. Pero su deseo de aprender hizo que su padre Osvaldo Aibar le enseñara todo lo que sabe sobre las gomas. Me celebraron mis 15 años. Yo sentí que mi papá y mi mamá se vieron muy forzados. Y desde ahí, desde ese entonces surge eso. Me vio un día trabajando y ella tenía interés de aprender porque mayormente los ayudantes que ponemos duran poco, se van, se cansan. Y ella dijo, yo voy a aprender porque tengo que ayudar. Prácticamente es una profesión y gracias a Dios ya la está ejerciendo. De eso mantiene a su hijo de un año y seis meses. Paga casa, compra su ropa, compra de todo. Explica que el proceso de aprendizaje comenzó con las bicicletas y desarmando los tubos. A desarmar la goma. Me tomé un tiempo hasta que mi papá me enseñó a guayar los tubos y a poder armarlos. Cuenta que desde entonces comenzó su travesía de trabajar con carros, jipetas, camiones e incluso tractores. El largo proceso inicia con la colocación del gato hidráulico debajo del vehículo. Se despega el auto del suelo, floja las tuercas y lleva la goma al área de trabajo para repararla. Luego regresa con ella lista y la instala otra vez en el vehículo. Después de ese entonces, al principio se me hacía difícil montar los tubos porque siempre lo marcaba. Es un proceso de aprender. Luego que aprendí bien, fui aprendiendo cositas como atesa cadena, levanda. La vida es difícil aquí, muy difícil. A veces, yo misma a veces me apuesto a buscar trabajo pero no hay. Por eso la admiro a ella, por el trabajo que ella hace porque es un trabajo forzado de hombre. Tiene que desmontar goma que es muy pesado y ella lo hace por su familia y su hijo. Y espero que Dios la ayude a sus sueños. Su madre, Lorenza Amparo, afirma que en principio no quería que su hija realicara esta tarea tan pesada. Sin embargo, con el pasar del tiempo, admira su destreza en lo que hace. Para mí no fue tan fácil aceptarlo al principio. Cuando ella inició, ella primero tapaba goma de bicicleta y yo la dejaba porque simplemente la veía haciendo eso. Más luego ella empezó a tomar goma de motores al paso. A mí no me gustaba este trabajo para ella. Desde niña fue una pequeña, muy obediente y trabajadora. Siempre fue muy aplicada, muy humilde y sobre todo respetuosa. Y siempre tuvo una característica que me gustó mucho de ella. Yo le decía, a mí no me gusta algo, pues ella lo dejaba. Si yo le decía, yo no quiero que tú visites un lugar, pues ella no volvía a ese lugar. Al ver, porque son poca la juventud, verdaderamente que quieren trabajar. Ella es una joven esforzada, una joven que se ha esforzado bastante, porque por salir adelante. Y es como yo digo, no hay trabajo, sino el trabajo edifica al hombre y también a la mujer. Algunas personas que le conocen en su pueblo natal, Sabana Grande de Boyá, provincia de Monteplata, dicen sentir respeto y admiración por la joven. Particularmente yo la admiro por su dedicación y esfuerzo que ella ha hecho, porque es un trabajo pesado y de hombre. Y ella, para salir adelante con su niño, se dedicó a este trabajo, porque aquí en Sabana Grande de Boyá no hay mucha fuente de empleo. Y ella se dedicó con su padre a tapar gomas. Casi la juventud ahora no se esfuerza como ella se está esforzando para su niño. Quiere darle lo mejor también a su padre y a su madre, que por lo menos quieren sacarla adelante, porque ella es una luchadora y yo la admiro mucho a ella. Gis Maylin ha tenido que atravesar diversas dificultades, hasta un accidente que casi le cuesta la vida, pero asegura no pierde la esperanza de continuar estudiando. Al principio fue medio difícil, cuando salí embarazada, pero ya no. Siento como que vivo por él, que todo lo que hago, lo hago por él. Terminé el bachiller, ahora pienso ingresar a la universidad, ahora a estudiar administración. Ella pasó también sus nueve meses de embarazo realizando ese trabajo, un trabajo riesgoso. Usted sabe que la mujer embarazada no puede hacer fuerza cuando está en gestación, y ella lo pasó sus nueve meses trabajando ese trabajo. Las habilidades de Gis Maylin o Madeline la Gomera, como se conoce popularmente, son muchas. Su mayor anhelo es convertirse en una gran empresaria para brindarle un mejor futuro a su bebé. Sueño y le pido a Dios que sé que me va a ayudar con esa esquina. Yo quiero tener un repuesto grande y una Gomera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!